Comenzamos reporteros de France 24. Los chilenos acudirán a las urnas este 25 de octubre para votar un referendo histórico que pretende cambiar la constitución adoptada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Este voto será la culminación de un año de grandes protestas sociales. El gobierno respondió a ellas con una represión que llevó a hechos señalados como una violación a los derechos humanos. Más de 12 mil detenidos, 31 muertos y entre los heridos 468 personas perdieron un ojo a causa de los tiros de la policía. Las víctimas se convirtieron en un símbolo en el país y son la prueba viviente de la brutalidad policial. Ahora mutilados por haber exigido más justicia social no dan el brazo a torcer y quieren acabar de manera definitiva con la herencia autoritaria y neoliberal del régimen de Pinochet. La autora de este reportaje que veremos es Ingrid Pipinión. Ella nos acompaña y le preguntamos a Ingrid por qué el pueblo específicamente quiere este cambio. Lo que comenzó este malestar nacional el año pasado fue un rechazo masivo del sistema actual, porque como dijiste, la constitución actual no ha cambiado desde la dictadura de Pinochet que terminó hace 30 años. Esta constitución fue diseñada para que el modelo neoliberal establecido por Pinochet no fuera cuestionado por gobiernos futuros después del retorno de la democracia. Pero el resultado de este modelo es que hoy en día Chile es el séptimo país más desigual del mundo. La gente protesta principalmente contra la desigualdad, la falta de vivienda, el desempleo masivo y la extrema pobreza, pero ahora también contra la represión estatal por parte de la policía, la cual ha herido seriamente a cientos de manifestantes en el último año, como lo verán en este reportaje. Gracias, Ingrid. Invitados entonces a ver el siguiente reportaje. ¡Caliente! 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 Se encontraron delante del Palacio Presidencial para el aniversario número 47 del golpe de estado de Augusto Pinochet, en memoria de los miles de opositores políticos asesinados. ¡Compañero Salvador Allende! ¡Presente! ¡Compañero Salvador Allende! En el cortejo, una nueva generación de víctimas son tuertos. De ese día, hay más de una decena entre la multitud, como Nicole y José. Ambos perdieron un ojo a causa de los tiros de la policía durante las manifestaciones que sacuden a Chile desde hace un año. Nicole, fotógrafa, perdió la visión de su ojo izquierdo hace ocho meses. Su acreditación le importó poco a los policías que decidieron expulsarla. Estamos grabando un documental. ¿Tiene su gran siente? Sí, es su trabajo, pero le estamos diciendo que grabe de afuera. Te están en todo el momento intimidando, te están como persiguiendo. Mira, tengo miedo. En un año, 468 personas han sido heridas en los ojos por la policía antidisturbios. José es una de las últimas víctimas. Perdió su ojo hace dos meses. Aquí están, ellos son, los que matan sin razón. Aquí están, ellos son, los que matan sin razón. Aquí están, ellos son. Escogieron una fecha simbólica, el aniversario del golpe de Estado para pedir el fin de la herencia de la dictadura militar. Estamos acá como la nueva, como la repetición de lo que pasó. O sea, la repetición del nunca más, que nunca ocurrió. O sea, se volvieron a repetir la violación de los derechos humanos. Los que matan sin razón, aquí están, ellos son, los que matan sin razón. Estos tuertos se convirtieron en los mártires del movimiento social chileno, símbolo de la represión ultraviolenta de las autoridades para ahogar la protesta. José vive en la periferia de Santiago. Hace apenas dos meses, este electricista sin antecedentes pasaba en bicicleta por su barrio, cerca de una manifestación. Herido por un tiro de cartucho de escopeta antidisturbios, perdió su ojo derecho. Yo estoy detenido en mi bicicleta. El militar apunta. Se tomó su tiempo para disparar. No solamente me llegó en el ojo, sino que también me sacó un diente, me partió el labio. Me pegó aquí, bueno, ya se me sonó, ya se me sanó la parte de acá. En el suelo, las manchas de sangre dan cuenta de la gravedad de la agresión. Fue un tiro sin aviso, aunque José no representaba ninguna amenaza para el militar. Dos meses después, aún sigue luchando por superar ese trauma. Cuesta mucho. A causa de su convalescencia ya no puede trabajar. No recibe ninguna indemnización por parte del Estado. Así como me sucedió a mí, le puede suceder a cualquier persona acá en la población. Que siguen habiendo personas con trauma ocular, da rabia, duele. Duele que se vengan a meter los militares y los carabineros aquí a la población y siguen atacando a la gente. Por solamente pedir dignidad, porque no se está pidiendo otra cosa, solamente dignidad. Desde hace un año, un movimiento social sin precedentes sacude Chile. Manifestaciones gigantes para denunciar las políticas neoliberales impuestas durante la dictadura. La salud, la educación y las pensiones quedaron a cargo del sector privado. La clase media se endeudó de manera masiva. Hay muchos colegios de más o menos recursos que lo han dejado abajo. Algunos le faltan luces en la sala, también hojas para hacer pruebas, todo. Estas manifestaciones han sido sistemáticamente reprimidas por la policía, provocando violentos enfrentamientos. Desbordada, la policía antidisturbios no duda en dispararle a la multitud. 31 personas son asesinadas. Y más de 2.200 resultan heridas por esos tiros de municiones antidisturbios. Con la llegada del COVID-19, las grandes manifestaciones se prohibieron y Chile reestableció el estado de emergencia y el toque de queda. A las afueras populares de Santiago, los militares son omnipresentes. Aquí es donde vive Nicole, la fotógrafa que perdió un ojo en las manifestaciones. Hace parte de las pocas víctimas en atreverse a pedir justicia. Así, se veía su ojo unos días después de su agresión. Nueve meses después, sigue sufriendo de estrés postraumático. Recibió un tiro de bala antidisturbios en pleno rostro en la víspera del Año Nuevo, mientras iba a cubrir una manifestación. Este es el video grabado por las personas que la ayudaron. Esa noche, en el barrio, en menos de una hora y media, tres personas perdieron un ojo. Yo creo que ellos vieron la cámara, el micrófono que llevaba yo y mis compañeros y dispararon con intención de herir. Lamentablemente, en Chile se convirtió en una táctica de represión hacia los manifestantes el disparar a la cara, a los ojos. Porque es súper efectivo y movilizar a una persona de por vida, de hecho. Entre los 468 tuertos, solo unos cuantos tienen el valor de contar públicamente su historia. Se convirtieron en los rostros de la campaña por un cambio de constitución. Soy Fabiola Campillay y el 26 de noviembre, Patricio Maturana dispara una bomba directa a mi cara, la cual me deja sin visión y ni gusto ni olfato. Exigimos justicia. El plebiscito del pueblo, apruebo. Después de la grabación de este video, Fabiola tuvo que volver a ser ingresada otra vez en este hospital, tras una grave recaída. ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué bonita! Mejol, la fotógrafa, vino a apoyarla. ¡Fabiola, no estás sola! ¡Resiste! Vamos a seguir luchando y vamos a dejar todo en la calle para que la impunidad no siga pasando y no se perpetúe. Este es el video de la agresión contra Fabiola grabado por los policías. Se filtró en las redes sociales y provocó un escándalo. Los policías se felicitan por su disparo directo de gas lacrimógeno, aunque está prohibido en su protocolo de seguridad. La policía suspendió al agresor de sus funciones, pero sigue estando en libertad. El Estado protege a sus agentes. Solo tres de ellos han sido condenados por heridas oculares. Al contactarla, la policía chilena rechazó nuestras peticiones de entrevistas. Los policías pueden contar con el apoyo de los diputados de la mayoría presidencial. El diputado conservador, Diego Schalper, es miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Se sorprende al ver a los tuertos haciendo campaña para cambiar la Constitución. Yo no creo que tenga que ver con lo que sucedió en Chile desde el punto de vista de eventuales abusos en materia de derechos humanos. Acá la pregunta no es esa. Acá la pregunta es si es que Chile necesita, para crecer en su desarrollo social, partir su constitución desde cero. Ante la presión en las calles, algunos diputados de su partido hacen un llamado para votar por esta nueva Constitución. Él está totalmente en contra. Nosotros creemos que el rechazo no es sinónimo de inmovilismo, sino que el rechazo es sinónimo de cambios graduales, de responsabilidad, de moderación. Habían autores que decían que en Latinoamérica hoy hay dictaduras militares, hoy hay revoluciones. Y yo espero que aquí triunfe la gradualidad y la moderación y no la revolución constitucional que quieren algunos sectores extremos. Sin embargo, hoy en día más del 60% de los chilenos se declaran a favor de este cambio de constitución, una gran oleada integrada por las mujeres. Esta mañana se reúnen delante del Estadio Nacional de Santiago, estemente conocido por haber servido como campo de entrenamiento y tortura durante el golpe de Estado Militar. Estas acciones de choque son virales en las redes sociales. Este referendo es la ocasión para que ellas le pongan fin al conservadurismo de la sociedad chilena. Para nosotros es un momento súper importante, tenemos que seguir en la lucha, tenemos que hacer que nuestras voces se escuchen porque se viene el plebiscito y debemos todos votar a prueba para que sea una convención constituyente en donde podamos incluir a nuestros pueblos originarios, incluir a mujeres. Tres de ellas aceptaron encontrarse con nosotros. No mostraremos sus rostros pues temen represalias. Estudiante, emprendedora, ingeniera, tienen entre 20 y 30 años. La mano en el ojo para apoyar a los suertos. Ese gesto se convirtió en el símbolo de su protesta. La criminalización de la lucha es terrible acá en Chile. No podemos manifestarnos de ninguna forma porque todo eso nos repercute en nuestros trabajos. Muchas veces están grabando desde las cámaras los mismos carabineros, entonces al momento de tener el rostro descubierto, no se identifican y te pueden buscar. Esos colectivos feministas son fuertemente reprimidos, incluso los más conocidos. Las tesis, las autoras de este himno feminista mundial, fueron clasificadas entre las 100 personalidades más influyentes del año 2020 por la revista Time. Sin embargo, en Chile, son perseguidas por la justicia por haber publicado este video en julio pasado. Y los pacos nos persiguen, lanzan gases, golpean, torturan, violan, destruyen, nos ciegan. Era la represión finalmente la que hizo que se sumaran más y más. Hoy en día, una gran mayoría de la sociedad chilena exige un cambio de constitución, con un acceso más equitativo a la salud, a las pensiones y a la educación. Son sectores privatizados desde hace más de 40 años, demasiado caros para la clase media. Las tres se han endeudado mucho durante sus estudios. Trabajo para poder pagarme el instituto y poder tener un plato de comida. Si no trabajo, no puedo estudiar porque no me da para una beca y a mis papás no les alcanza para poder pagarme la U porque la plata se va ganarriendo comida, gas, luz y agua. Principal ahora para nosotras es cambiar la constitución. Chile está en una encrucijada. A pesar de la pandemia y de la represión, se han anunciado grandes manifestaciones en las próximas semanas. Seguimos en medio de la pandemia. ¿El COVID-19 le permitió al gobierno prohibir las protestas? Sí, en efecto. Los manifestantes se detuvieron en marzo cuando el presidente Piñera prohibió las aglomeraciones de 500 personas o más para contener la propagación del virus. Y fue la primera vez desde octubre de 2019 que la Plaza Italia, plaza principal donde ocurrían las protestas en Santiago, estaba vacía. El gobierno incluso aprovechó la oportunidad para reformar la plaza, reformar sus monumentos que estaban llenos de grafitis pidiendo su dimisión. Pero a pesar de la estricta cuarentena que se estaba llevando a cabo en Santiago, los manifestantes encontraron una alternativa para hacer campaña contra el gobierno sin descanso. Como por ejemplo, ayudando a los ciudadanos desempleados afectados por la pandemia. Así que, escuchemos lo que tienen que decir. El Estado no se preocupa de la gente de población, mucha gente que está pasando hambre a través de esta pandemia, que está sin trabajo. Entonces, nosotros como jóvenes queremos ayudar y una forma de luchar y ayudar es esto. Haciendo acopio en una escadería, entregando en una escadería. Hola, ponemos careto. Es poquitito, pero con cariño. Ellos están luchando por el resto que somos más de edad, o los que no podemos por enfermedades. Apruebo nueva constitución. Por eso tenemos que votar. ¿Qué esperan de esta constitución? Que todo cambiemos. Que el rico no se haga más rico, que tengamos salud digna, educación digna, jubilación digna. ¿Qué vendrá después? ¿El cambio que espera el pueblo? Lo que vemos en este momento es que después de la tregua impuesta por la pandemia del coronavirus, otro episodio de violencia policial en días pasados parece haber desatado una nueva ola de disturbios en Santiago. Un video viral mostró a un policía empujando a un adolescente de un puente de 7 metros de altura sobre un río. Y desde entonces se ha estado protestando todos los días en la Plaza Italia, en el centro de Santiago, tal como se veía antes de la pandemia, con la misma violencia. Y estas protestas probablemente crecerán en los próximos días con el aniversario de los disturbios del año pasado. Por el momento no está claro si el próximo referendo va a calmar las cosas, porque aparte de la nueva constitución, los chilenos también están pidiendo la renuncia del presidente Piñera y justicia por los abusos policiales. Pero por ejemplo, de 468 casos de personas que perdieron un ojo en las manifestaciones, solo tres policías han sido sancionados. Gracias a Ingrid Piponio por habernos acompañado, por traernos este reportaje. A ustedes también gracias por acompañarnos. Y recuerde que puede ver esta emisión en nuestra página web, trans24.com. Hasta la próxima semana.